aquí la cañita sacando vivo hay felipe que ya se ha cargado dos míralo el tercero el tercer vivo acabamos de tener un trancazo ha sido echar el pez y no ha durado ni 10 minutos venga vamos a colocar el vivo mirar todo lo que tenemos que hacer que locura bueno os dejo chicos